hola amigos cómo están bueno vieron que tuvimos unos días divinos de primaverita ya se acerca la primavera entonces bueno quiero presentarles o más bien recordarles abrigos de medio tiempo abrigo de medio tiempo que si vos tenés comercio esto o sea lo tenés todo el año todo el año tiene movimiento porque ahora nos sacamos el abrigo más pesado y dejamos este como último abrigo pero cuando hace más frío ponemos este y arriba uno más así que tenía asegurado que esto es un producto para tener en tu comercio bueno te cuento hay para todos los gustos yo acá te voy a mostrar talles chiquititos pero vos sabés que tenemos talles comunes y especiales bueno vamos a arrancar por acá tenemos la campera palermo está bien en varios colores es es un mil esta camperita es un mil para los que gustan de campera como yo para los que prefieren buzos también tenemos buzo canguro con bolsillo delantero con capucha con este ajuste en la en la parte de la muñeca para que no te entre el fresquete la me olvidé decir que la campera palermo también lo tiene y también lo tiene en la cintura después si te gusta tener algo más arregladito pero también informal bueno tenés los sacos tejidos tienen varios colores vos sabés que nosotros tratamos de presentar las colecciones con colores que se puedan mezclar unos con otros y que vos no tengas problemas para combinarlos así que bueno este viene en cuatro colores muy muy lindos y para los que gustan de hacer alguna actividad física o no porque yo no hago demasiada actividad física también los uso tenemos los rompevientos está el modelo acá que tenemos un poquito más larguito tipo parca con ajuste en la cintura con capucha y después tenemos el rompeviento cairo que tiene respiración en la parte trasera tiene algunos detalles de reflex por ejemplo para la gente que anda en bici o si corres por la noche y eso bueno también te puede te puede ayudar y acá yo no lo tengo conmigo porque como ven tengo todo completo también tenemos el rompeviento guaira que bueno ese es un clásico de domi que ya lo tienen visto y revisto y si no los invito a que vean el canal de youtube de la postadero y ahí lo van a encontrar porque ya lo hemos mostrado en otras oportunidades así que bueno espero que les haya gustado si tienes que renovar pensalo porque esto lo renovas ahora pero también te sirve para el próximo invierno para tenerlo ya de stock en tu negocio espero que les haya gustado nos vemos la semana que viene chau chau